Seguidamente escucharemos las palabras del diputado de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a diputado nacional, Leandro Santoro. Muchas gracias por la invitación y tratar de brevemente poner en valor el esfuerzo fiscal, político, que significa reivindicar el esfuerzo de miles de científicas y de científicos en todo el país, es tratando de entender que en realidad se debe a que hay un proyecto claro de nación. Cuando el presidente Alberto Fernández nos convocó a reconstruir la Argentina sobre la base de la producción, el empleo y el consumo, sabíamos que teníamos un desafío, que era pensar un modelo estratégico de desarrollo donde la Argentina pueda competir con otros países del mundo, con capacidades muy parecidas a las nuestras, pero que por ahí habían tenido gobiernos que de manera más sostenida habían logrado mantener una política pública de aliento. Y entonces, cada vez que pensábamos cómo agregarle valor agregado a nuestra producción o cada vez que pensábamos cómo construir una marca país que nos permitiera ser competitivos en la Argentina, siempre surgían las mismas demandas. Necesitamos incluir a la ciencia y la tecnología en el proceso de producción y necesitamos incluir a la ciencia y a la tecnología adentro del aparato del Estado para que a partir de la relación virtuosa entre el Estado y el mercado se pueda construir un modelo de desarrollo con inclusión social. El programa que estamos presentando hoy es consecuencia de esa visión de país. Es consecuencia también de una planificación de mediano y largo plazo que tiene como objetivo estratégico la reinserción de la economía argentina en el mundo a partir de un paradigma verde, ambiental y sustentable, como decía recién el compañero. Porque el desarrollo económico ya no se puede pensar como se pensaba hasta hace 30 años atrás, donde alcanzaba solamente con incrementar el Producto Bruto Interno y en el mejor de los casos, tratar de aplicar políticas sociales para redistribuir el excedente. Ahora tenemos que agregarle la dimensión verde y ambiental al diseño no solamente de políticas públicas sino también a la orientación de los esfuerzos del mercado y del sector privado. Todas y todos somos conscientes que la Argentina, para orientar este proceso virtuoso, necesita un Estado más fuerte y más robusto. Y todas y todos somos conscientes también que cuando hablamos de política y hablamos de política pública, estamos hablando básicamente de esto. ¿A quién ponemos en el centro de discusión? Si ponemos al mercado, a la mercancía y al dinero o si ponemos al ser humano y a la vida. Para nosotros el modelo de desarrollo tiene que ver con una concepción ética de la política. Tiene que ver con una necesidad imperiosa que es la de tratar de generar condiciones de bienestar para esta generación y para las que vienen. Y en ese modelo se juega también otra cosa. Se juega una concepción de individuo. Una concepción de sujeto. La concepción de país me parece que la tenemos claro. Quienes estamos presenciando este acto o quienes lo estamos protagonizando. Porque si tomamos alguna vez la decisión de dedicarnos al servicio público o a la ciencia y a la tecnología es porque tenemos claro que el progreso del ser humano se construye de manera colectiva. La ciencia tiene que ver con eso. No es cierto, nadie hace ciencia solo. Siempre uno retoma el trabajo del otro y verifica y rectifica sus conocimientos a partir del intercruzamiento de experiencias. Pero también necesitamos discutir un modelo de individuo que sea protagonista de este cambio social. Y yo acabo de diferir en la explicación que mi amigo el presidente de la Nación hace sobre un tema que para mí es clave. Yo creo que la meritocracia es una bandera del progresismo. Entiendo que cuando se critica la meritocracia se lo critica porque los proyectos neoliberales que no necesitan de la ciencia y de la tecnología ni de la inversión pública para desplegarse suelen tratar de convencer a las personas que en realidad el ascenso social se consigue exclusivamente a partir del esfuerzo individual bajándole el precio a lo que estamos haciendo hoy acá a las políticas públicas a las políticas de distribución del excedente a las políticas de inclusión social. Y entonces plantean todo como si se limitara al esfuerzo personal de cada uno y el Estado no tuviese nada que hacer. Sin embargo en esos proyectos incluso en nuestra ciudad se da el absurdo que personas que se esfuerzan mucho y que tienen mucho mérito como las enfermeras y los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires algunos de ellos licenciados en economía licenciados en enfermería con títulos de grado no consiguen el reconocimiento como profesionales de la salud. O sea mientras hablamos de meritocracia en realidad construimos un modelo de ciudadano que se basa exclusivamente en lo individual y que se legitima a partir del privilegio. El modelo progresista que nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón parte de la base de entender que el desarrollo de una sociedad se da a partir de la combinación de las dos cosas del esfuerzo y del mérito personal y de la presencia y el sacrificio de un Estado que invierte en función de los intereses sociales. Para nosotros la ciencia y la tecnología y el científico y la científica son parte de lo que consideramos que es una asociación estratégica entre los poderes de la sociedad y el esfuerzo personal de cada una de nosotras y de nosotros. es este círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo a partir de la idea de libertad compartida que es lo que verdaderamente estamos discutiendo cada vez que decidimos en dónde poner los recursos de los contribuyentes para potenciar determinada política pública. Ya todos sabemos que en la Argentina se discuten cíclicamente y de manera pendular estos modelos. En algún momento soñamos con que algunos cambios podían ser irreversibles y nos equivocamos también. Los cambios no siempre son irreversibles. Los cambios para que sedimenten y formen parte de nuestra cultura y nuestra identidad tienen que ser asumidos por los pueblos. Y yo creo que hay una responsabilidad de parte de quienes hacen ciencia yo provengo de las ciencias sociales siempre los de las ciencias duras nos ponen a los de las ciencias sociales por ahí en un en un escalón distinto digamos no vamos a decir inferior pero pero los que trabajamos en la construcción del conocimiento y los que trabajamos fundamentalmente en la construcción del conocimiento entendiendo que la producción del conocimiento no nos beneficia a nosotros individualmente sino beneficia a la humanidad. tenemos la responsabilidad de dar el debate cultural para poder asumir definitivamente como un paradigma argentino nacional la idea de que el esfuerzo la ciencia y la tecnología y fundamentalmente la relación virtuosa entre el Estado y el sector privado tienen que ser definitivamente el punto de apoyo para el crecimiento y el desarrollo definitivo de nuestro país. no puede ser que cada cuatro años volvamos a discutir si es necesario o no es necesario que haya una inversión importante en esta área no puede ser que cada cuatro años volvamos a discutir si efectivamente el esfuerzo en la investigación y en el desarrollo le corresponde solamente al sector privado o le corresponde solamente al sector público. Tiene que saldarse definitivamente esta discusión y yo creo que quienes tenemos y quienes tuvimos el privilegio de haber estudiado en la universidad pública tenemos la responsabilidad social también de construir el consenso suficiente para que las próximas generaciones sepan que en la Argentina estos derechos están garantizados porque será la única forma verdaderamente de garantizar que los beneficios del crecimiento le lleguen a todas las argentinas y a los argentinos. No se puede ser libre sin la educación no se puede ser libre sin el conocimiento y si no hacemos una inversión ahora y no garantizamos en serio que esta inversión se sostenga en el tiempo porque se asume como propia por todas las argentinas y los argentinos no vamos a poderle garantizar el futuro a nuestras hijas y a nuestros hijos. Yo creo francamente que en esta oportunidad en el proyecto de país que tenemos en la vida que queremos y que soñamos está esta necesidad y estoy seguro te quiero agradecer mucho Juan Pilo y quiero agradecer mucho ministro por haberme invitado acá porque estoy seguro que desde este lugar se va a empezar a dar esa batalla cultural para que los próximos ministros y los próximos jefes de gabinete puedan construir sobre lo que ustedes construyeron. En esa dirección vamos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos